¡Suscríbete! 100 de los jugadores de este juego adoran al personaje de Spider-Man, es un personaje que ha tenido una lista de uniformes brutal, es verdad que hasta que no salió el de Homecoming no se le pudo sacar provecho, de hecho si recordáis cuando salió el uniforme de Homecoming, Spider-Man era un rey del PvP, en duelos dimensionales si no tenías tiempo de control de masas o elimina telarañas tenías un personaje que te reventaba a muerte porque te aplicaba las telarañas y era imposible salir de eso. ¿Por qué funcionaba? Porque no existía el liderazgo de elimina mermas o al menos no se empleaba tanto como ahora, ahora mismo los reyes del PvP, los reyes en este caso de los dimensionales sabéis que son Sentry, Silver Surfer y Fenix por aparte de sus ataques, su daño, su revivir y todo eso, el elimina mermas que tienen que al final pues claro incorporan una cosa que se cargan de los Spider-Man, lo más interesante del personaje que era aplicarte la araña, si me meten un elimina mermas adiós al personaje. En PvE no es bueno, en PvE vamos a decirlo así, no es bueno, en PvP si era interesante, de hecho yo aún le sigo utilizando por ejemplo en conquista cuando por ejemplo hay ciertos personajes que no tienen elimina mermas, pues le meto un Spider-Man y le reviento, por ejemplo un equipo que me gusta mucho y es que si me voy a enfrentar con todo un Strange, vale, suelo meterme un elimina mermas con Spider-Man para que al no tener elimina mermas bloquee a Strange y me reviento a ese tipo de equipos, pero nos limita mucho el uso del personaje. Antes como digo era necesario en PvP, vamos de hecho yo cuando obtuve esto crecí mucho en todos los dimensionales gracias a las telarañas de Spider-Man porque solo había que equiparle un poco de daño para que reventara, es verdad que te tocaba por ejemplo un Wolverine y estabas jodido y además yo recuerdo que tenía un obelisco que eliminaba telarañas y me cargaba a todos los Spider-Man porque el combate contra velocidad pues teníamos ventaja, pero si no te tocaba eso con tu Spider-Man eras feliz reventando a todo Dios. Entonces yo creo que ahí el personaje obtuvo una mejora, luego nos metieron los uniformes de Infinity War que no estaba mal, visualmente estaba bastante bien, un poquito de aumento del daño, si nos metemos aquí teníamos un poquito de mejora del daño, además se modificaban las 5 habilidades. Con la de Homecoming como digo tuvimos una mejora, bueno tampoco muchas habilidades, pero solo el tema de la traña ya interesante, evidentemente con estas una mierda, ¿vale? Y luego nos sacaron los dos últimos de lejos de casa, uno era más pero PvP, para mi el negro por el tema de conmoción, se modificaran solo 3 habilidades, ¿vale? En ambos se modificaban 3 habilidades, era muy baja la mejora, aumentaban un poquito el poder del personaje, pero bueno nos lo metieron con una batalla legendaria, si os acordáis, en la que nos pedían pues farmear por ejemplo a Mysterio, nos pareían farmear además Spiderman, Hombre Arena, por ejemplo Electro, que en su día también Electro fue muy bueno, y luego la legendaria o el modo extremo en el que nos podían pedir diferentes cosas, ¿veis? Aquí nos daban recompensas interesantes como por ejemplo los cristales o cubos cósmicos o ese selector de CTP que me parece súper interesante y había que subir el tipo de Spiderman a fase 3, 50 cubos cósmicos por hacerlo tier 3, que es bastante chiste, cuesta 800 y me dan 50, habría que dar un poquito más. Pero nos metieron una batalla legendaria, le dimos un poquito más de interés, pero al final ya no ves nunca al personaje, sinceramente es un personaje que evidentemente si lo usas en jefes mundiales en niveles bajos, pues a lo mejor sí que revientas. Si vamos un poquito a las clasificaciones de cómo lo tiene la gente equipado, supongo que mucha gente le meterá más para PvE por el tema de que en PvP no puedes hacer nada, entonces ¿qué te queda? Ponerle para PvE, le pones 45.000 de ataque y 72.000 de vida y seguro que algún jefe mundial revientas. Pero esto le pasa no solo a Spiderman, le pasa a Spiderman y a todos los personajes que incluyen el tema arácnido. Como sabéis, me voy a meter aquí porque así los voy a clasificar a todos, esto me parece cojoludo para clasificarlos. Aquí pones, ahora no vamos a poder ponerlo, yo creía que aquí podíamos ponerlo, aquí, sentido arácnido, ¿vale? Y nos pasa en muchísimos Spiderman, nos pasa en todos. Es verdad que Karnak, o sea, Miles Morales es un potenciador de Karnak y algo tiene el personaje que recupera algo de vida. Spiderman también, pero por ejemplo, Seda no vale para nada. Arácnid, si le metes una Eliminamermas también estás jodido. Spiderman en 1999, si le metes también Eliminamermas estás jodido. Son personajes que podrían formar parte de un equipo muy interesante en el juego. Es verdad que, por ejemplo, Araña Escarlata tiene algo de utilidad porque al final estás metiendo un apoyo que lo que hace es que, si nos metemos en el personaje, si me deja entrar, tiene habilidades interesantes como, por ejemplo, aumenta probabilidad de esquiva o la pasiva de tier 2, se aplica aliados con sectividad arácnido, aumenta de infligido a la facción superhéroe en 35 y aumenta de infligido a la facción superbillón en un 40%, que eso le da algo de utilidad al personaje para potenciar a otros. Pero, por lo demás, tampoco esperemos mucho. Evidentemente, hay que decirlo de Seda y, por supuesto, el pobre Spiderman, que aquí se nos queda y nos cojea un poco. Yo creo que actualmente podría ser de los peores tier 3, básicamente porque su utilidad es reducida a poca cosa. Al final, no puedes aplicarle terra araña prácticamente a ningún personaje si te ha puesto Eliminamermas, y eso es limitar y destruir un personaje que, como digo, es básicamente un personaje muy, muy, muy querido. Si buscamos bonificaciones de equipo, como veis tiene bonificaciones muy, muy buenas. Tiene una bonificación con Null y con Venom, con Deadpool y Moonstone, o sea, incluso con Sentry y Wolverine, o por ejemplo esta opción que me parece un muy buen equipo. Todo depende del liderazgo que quieras meter, ¿vale? Tienes probabilidad de esquiva, tienes un poquito más de vida, en fin, tienes cosas interesantes. Su liderazgo, por supuesto, no es muy bueno, ¿vale? Pero tienes un equipo interesante que, pues yo que sé, por ejemplo, puedes utilizar en jugar jefes mundiales. Por ejemplo, vamos a poner una fase, vamos a poner una fase, fíjate, me voy a arriesgar y voy a poner una fase 40 para pedir eso que estamos pidiendo, ¿no? Vamos a poner aquí velocidad y vamos a poner el equipo que estamos diciendo. Spider-Man con Doctor Octopus y Araña Escarlata. Y veréis que no lo trataremos mucho mejor. Vamos a poner un poquito de vida, ¿vale? Sí que le voy a poner Strikes para que lo veamos. Pero no es el típico personaje que en jefes mundiales vaya a sobresalir mucho. Y el problema es que yo creo que fue muy pensado el tema de poder aplicarte la araña. Fue muy pensado a, venga, pues le pongo full PvP, le pongo duros dimensionales, pero luego mete un Elimina Mermas y destroza a Spiderman. A ver, fue una opción de cargarse a Spiderman porque antes era bastante odioso. Yo creo que incluso el propio Doctor Octopus es más interesante que él. Evidentemente luego también depende cómo le equipes. El índice de esquiva debería ser mucho más elevado. Yo creo que eso no cabe duda. Pero como veis, es una fase 40. Y, a ver, quizás no esté haciendo las combinaciones de habilidades como deberían hacerse, pero como veis me da una hostia, no tiene capacidad de recuperación. Con la habilidad de Tier 3 tampoco le hago una burrada. Y, por ejemplo, voy a utilizar a Doctor Octopus y utilizo la habilidad trascendida. Que, como veis, le quita una vida mucho más continua en este caso que Spiderman, que es un personaje en Tier 3. ¿Por qué? Porque al personaje le han pensado para hacerle, en este caso, a Doctor Octopus de otra manera. Pero llega un punto en el que fuera la habilidad definitiva y tampoco hago nada. De hecho, fíjate el tiempo que llevo. Y es un piso bastante bajo y tampoco le estoy haciendo nada. Es verdad que al no poder aplicarle esa telaraña, ¿vale? Que es inmune a poder encarcelarle. Y encima, al ser velocidad, tiene bastante vida. Pero como pierde mucha vida y no tiene capacidad de recuperación, al final estoy jodido. Fíjate el tiempo que llevamos para las vidas que le he quitado. Muy pocas, muy desmerecido el personaje. Y luego, por ejemplo, si yo lo quiero utilizar, por ejemplo, para PvP, yo creo que si nos metemos, por ejemplo, en duelos dimensionales, veréis que no se utiliza el personaje nunca. Si entramos a ver un poquito qué utiliza la gente, como veis, la gente utiliza Mephisto, Null, Dormammu. Bueno, vamos a meter en desafiante, que digamos que son como los más OPEs. ¿Veis? Nadie utiliza ya a Spiderman. ¿Por qué? Porque hay actualmente metas en el juego que básicamente se cargan a todo Dios. Fijaros este, simplemente con lo que tiene, tampoco... Ah, vale, que es bronce karate. Simplemente con lo que tiene, tampoco es gran cosa. Escucha que yo he animado. ¿Por qué no me deja? Ah, vale, que tengo que darle ahí karate. Espérate, ¿vale? Lo que estoy diciendo es que actualmente es un personaje que no puede llegar a mucho y es muy triste porque es un personaje que quiere mucho la comunidad, evidentemente que pasa con muchos, ¿vale? Por ejemplo, Anamor, que ahora que lo estoy viendo ahí, es un personaje que antes era full PV y actualmente nos han puesto pasivas en AVX y el personaje ahora ya no vale tanto. Es verdad que a jefes mundiales se los puede comer. Luego, la reina de PvP era Fénix. Nos metieron al Silver Surfer y ya había movida. Nos metieron a Sentry y ya te cagas. Nos han metido a Hombre Molecula, que también es muy interesante. O sea, han variado un poquito el PvP y han buscado soluciones para más o menos equilibrarse. Por ejemplo, Silver Surfer puede destrozar a Fénix, Sentry puede destrozar a Fénix, pero también Fénix puede destrozar a ambos. O sea que al final han intentado buscar ahí como un pequeño equilibrio entre los personajes, pero hay otros personajes que directamente se han olvidado de ellos. Y yo creo que, por ejemplo, Spiderman es uno de esos casos en los que yo creo que básicamente habría que tener cierta mejora. Quizás cuando salga la siguiente película, ¿vale? Que ya están hablando de ella, que se está produciendo y tal. Yo creo que ahí podrían pensar algo para darle utilidad al personaje. De nada me vale que me apliquen y me saquen tres uniformes seguidos para el personaje si luego hay una pasiva que se carga al personaje completamente. Digo Spiderman como digo mucho. Por ejemplo, se reinventaron mucho con Hulk. Sabéis que Hulk no valía para nada. Sacaron un uniforme de Ragnarok y ya mejoró bastante el personaje. Con el Dengame se cargaron al personaje y con este último le han hecho una mola absoluta. O sea, han ido tocando igual que ha pasado con Iron Man, con Daredevil, por ejemplo, la mejora que ha tenido. Capitán América también tuvo una mejora espectacular. Con Venom, en fin, han tenido mejoras en muchos personajes que le han dado muchas utilidades. Pero, por ejemplo, Spiderman le ha metido en muchos uniformes con una mejora en Tier 3. Le ha metido utilidad al personaje, pero lo han limitado mucho. Hay que estar muy atento a que no hay Elimina Mermas para que puedas disfrutar de un personaje que, como digo, es muy querido por la comunidad. Así que yo creo que es bastante claro. Yo creo que una justicia para Spiderman quizás tendremos que esperar a cuando salga la película, que será dentro de un huevo. Pero yo creo que una mejora para Spiderman es más que merecido porque yo creo que el personaje lo merece 100%. Supongo que casi todos coincidiréis conmigo. O, si es así, bueno, podéis decirme vuestra opinión en los comentarios que, como sabéis, me encanta leerlos. Y nada, pues si os ha gustado el vídeo, recordad apoyarlo con un buen like. Además, por aquí por la pantalla vais a tener un montón de videos a poder suscribiros al canal. Si es que os gusta el contenido, ha sido un placer estar conmigo. Por eso es un día más. Compartir si os ha gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.